Estilocracia Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ser un hombre no es solo una cuestión de apariencia física o de seguir comportamientos estereotipados que se nos han inculcado en la sociedad. Es mucho más que eso. Se trata de una combinación de ideas, pensamientos y actitudes que nos permiten definir nuestra identidad y presencia en el mundo. Aunque hay muchas formas de ser un hombre y cada persona tiene su propia definición de lo que significa para ellos, aquí te presentamos algunas ideas generales que pueden ayudarte a acercarte a una definición más completa. Ser una persona respetuosa, responsable y auténtica. En un mundo en constante cambio, es importante entender que la masculinidad ya no se limita a una sola definición. La sociedad está evolucionando y es necesario que los hombres evolucionen también, dejando atrás la idea de que ser un hombre significa ser fuerte y rudo todo el tiempo. La verdadera fuerza radica en la capacidad de ser empático, compasivo y solidario. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos cómo convertirte en un hombre de verdad. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. Ser respetuoso es una de las cualidades más valiosas que puede tener un hombre. No es solo tratar a los demás con amabilidad y consideración, sino de valorar la diversidad y las diferencias culturales. Cuando respetas a los demás, puedes crear relaciones más significativas y duraderas. Además, escuchar las opiniones y perspectivas de los demás puede ayudarte a ampliar tu visión del mundo y a crecer como persona. Entonces, ¿por qué no tomar el camino del respeto y hacer del mundo un lugar más amable y justo para todos? 2. Ser responsable. Ser responsable abarca todos los aspectos de tu vida. Es fundamental que cumplas con tus compromisos y obligaciones, tanto en el trabajo como en la vida personal, con dedicación y en el tiempo establecido. Toma decisiones informadas y considera las consecuencias de tus acciones, ya que cada decisión que tomes puede influir en tu futuro. La puntualidad es clave. Asegúrate de llegar a tiempo a tus citas y compromisos. Si enfrentas algún problema, enfócate en resolverlo y aprende de la situación. Ser una persona responsable te hará destacar en cualquier ámbito y te permitirá convertirte en un verdadero hombre que se hace cargo de su vida y sus acciones. Recuerda que la responsabilidad y el respeto son valores que te ayudarán a ser una persona admirable ante los ojos de los demás. 3. Sé auténtico. Ser auténtico es uno de los aspectos más importantes de la masculinidad moderna. Ser fiel a ti mismo y a tus valores personales es crucial para desarrollar una identidad única y duradera que te distinguirá de los demás. No intentes cumplir con los estereotipos o expectativas de lo que se considera ser masculino o varonil, ya que esto solo te llevará a una identidad falsa y poco auténtica. En su lugar, enfócate en desarrollar tus propias convicciones y personalidad y permítete ser diferente. Recuerda, la autenticidad es la clave para atraer a las personas y hacer una impresión duradera. 4. Aprende a manejar tus emociones. Aprender a manejar tus emociones es una parte esencial del camino para convertirte en un hombre auténtico y equilibrado. No te reprimas, ni ocultes tus sentimientos. Aprende a expresarlos adecuadamente y a controlarlos cuando sea necesario. No te limites solo a expresar tus emociones negativas como la tristeza o la ira. Aprende también a manifestar tus emociones positivas como la alegría, la empatía o la compasión. Recuerda que el ser vulnerable no te hace débil. Al contrario, te hace más humano y conecta con las personas a tu alrededor de una manera más profunda. Además, al aprender a manejar tus emociones, podrás afrontar las situaciones del día a día con mayor seguridad y serenidad. Demostrando así tu verdadera identidad y personalidad. 5. Busca el crecimiento personal. La búsqueda constante del crecimiento personal es lo que te hace destacar de la multitud. Un hombre verdadero no se conforma con la mediocridad. Siempre busca superarse a sí mismo y crecer en todos los aspectos de su vida. Para alcanzar el éxito y cumplir tus objetivos, necesitas tener un plan sólido y definir claramente tus metas. Dedica tiempo y energía para desarrollar habilidades que te permitan crecer como persona. Y trabaja en tu bienestar emocional, físico y mental. Recuerda que el camino al éxito no siempre es fácil, pero con dedicación y perseverancia puedes superar cualquier obstáculo que se te presente. Ve tras tus sueños y conviértete en un hombre de éxito. Amigo estilócrata, en resumen, ser un hombre se trata de ser una persona respetuosa, responsable, auténtica y compasiva. Se busca el crecimiento personal y se esfuerza por ser la mejor versión de sí mismo. ¡Nos vemos la próxima!